¡Hola chicos! Aquí su amigo Fen y están viendo... Bueno, ¡empecemos! Bienvenido a Bally's Basics in Education and Learning. ¡Eso es yo! Y... ¡Hola a todos! Aquí su amigo Fen y el día de hoy estamos en otro mod de Bally's Basics in Education and Learning para Android. Y hoy vamos a hacer algo con los mod menus de ahora en adelante. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un minijuego que les voy a enseñar en unos segundos. Ok, este modo de juego va a ser así. Solo estarán... Solo estarán unos... Les explico. A ver... Habrán unos first prize, o sea, first prize... Y esas son las reglas. Si me atrapan 30 veces, pierdo la partida. Pero si... Si me atrapan como dos... Dos y me empujan ambos al mismo tiempo, sí que no cuenta como que me atraparon al mismo tiempo. Solo me tienen que atrapar uno a la vez. No importa que sea, pero tiene que valer el punto. ¿Me entienden? Espero que me entiendan. Ok. No los veo hasta ahora. No sé dónde están. Vamos a responder todo mal. Porque... Porque sí. Deberían estar apareciendo en cualquier segundo. Tengo las seis, dices, ¿sabes? ¿Dónde están? ¿Ah? Donde están? What? ¿Dónde están? Creo que están por acá. No sé. ¿Están acá? Ahí están, ahí están, ahí están! Oh, my god. Oh, my god. ¿Ahí vieron? Y pasarán. Así que esto es de lo que estoy hablando. ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! ¡Muchos first prize! Ahora sí empezó la acción. ¡No, no, no! ¡Ya me atrapó uno! Ok, ya va uno, ya va uno. ¡No, no, no, no! Ya van dos. Ya van dos. Vea, si me atrapa uno. Ya si me atrapan dos, no cuenta. Ya me van a sopar tres veces. ¡Oh, Dios mío! Ok, esa es mi estrategia. Ok. Ok, déjense. Ahora corre a la habitación. ¡No tengo stamina! ¡Oh, Dios! Y sin correr ahí. Ok. Ya me atrapa dos veces. Ok. Tres de treinta. Ok. Tengo nervios. Este minijuego es muy bueno. ¿Dónde están? ¡Se fueron! Oh, iba, iba a... Oh, no. No voy a llegar allá. Ok, me meto. Ok. Me encanta que son baudis. ¡Ah, no! Me he quedado atascado en la silla. Iba a esquivarlo, pero me quedé atascado en la silla. Ok. Ok. Ya van cuatro que me atrapa. Ya van cuatro. ¡No! No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. ¡No! Ya. Eso es lo que estoy diciendo. Si me atrapan ambos al mismo tiempo así, no cuentan. ¡No! No me van a dejar en paz. Y voy a ir ahí para... Y voy a pagar una moneda. ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Ya van siete, creo. ¿What? Y ese otro me devolvió. ¿What? No, 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 güey, 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 no, güey. Basta, 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 basta. Ok, basta, ok. Ok. ¿Qué? Ok, corre, 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 corre... ¡Eeeeh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Ok. Men, men, men... Ok. Ok, ok. Ok, ok. Estoy a salvo, estoy a salvo acá. ¡No, van, 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 no! Ya van 8... ¡No! ¡Wei, wei, 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 no! Ocho, nueve... ¡Ocho van! ¡No! Necesito conseguir ese otro cuaderno Pero no queda que atrapa Así Coger esta mina Y ahora corre a la habitación Corre, corre, corre Voy a traerlos a la habitación Entonces estratégico Dejen sus likes y suscríbanse al canal Ya estamos a punto de llegar a 100 subs Hay que llegar allá No, ahí está uno Joder ¿Vamos a hacer la estrategia? ¡Entra! Corre Creo que puedo No, no puedo No puedo Ya van 10 Yo me voy a ir otra vez Pero no No ¡No! Ya van 11 Uy, perdón por el sonido Ok, esto va a tomar tiempo Corre, corre, corre Esquivamos, let's go Esquivamos Pero esto tomará tiempo En ambos Uy, Dios Ahí venían Creo que venían dos Usa las tijeras Usa las tijeras Ok Esta es mi oportunidad Corre, corre, corre No, no, no Esa era mi oportunidad No Esto tomará tiempo No Después de un tiempito Ahí puedo recolecar ese cuaderno Hola N1 Allá Ok, ya me han atrapado Ya me han atrapado 15 veces Ya Ya llevan la mitad Así que tengo que tener cuidado Ok Cuidado Uy, Dios Usa las botas aún ¡No! Ya me ha atrapado Ok, ok Usa las botas Las botas Ok, no te sepas Ok Escuchen como hace No Este no me va a atrapar Ok Ok Casi me atrapa No ve qué sin estamina Que sin estamina No, 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 no No corres Ok, ahí Ok Hagan Este wey está acá Me lleva No me lleva, no me, si me lleva Ya van 16 No llego Sin estamina, wey Oh my god No Bueno, al menos me Llevaron a recolectar las salidas Pero, es que necesito salir aquí Ok, ok, hacer esto Voy a montarlos No, ah no 17, creo que voy a perder Creo que voy a perder, no sé, no sé, no sé Ah Ya está ahí Oh my god, mucho Mucho aplastamiento, mucho Pueden dejarme Espacio personal acá Ok, voy a arriesgármela En 3, 2, 1 No, no, no No, no, no Ok, aún no Esto va a tardar una eternidad Tuve ahí Ok Corre Corre Corre, 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 corre Corre No, no lo falles Ok Ok, esa vez no lo fallé Ok Ok, ok, ok Te damos una oportunidad Si no nos encontramos con ninguno Ok Holy nutcrackers Así hace Churrón No, hay uno No, hay uno No, hay uno Ok Vale más No 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 Ok Ya Voy a escapar Voy a escapar Voy a escapar Por otro Imagínate que lo haga Imagínate que lo haga Así Hace lo más alto Pero lo bueno Que le bajé Sí Solo me atraparon 21 veces No Ok Hay uno Ahí ¿Cuál es? Ok, se fue Por favor Que no me atrapen ahora Uy, Dios Se está haciendo muy alto Y lo logramos Oh my God Oh Dios Se estuvo Devastado Pero bueno Este es un minijuego Que ahí se me ocurrió Y espero que le gusten Nunca vi hasta el final secreto Nunca Así que Foul name 2 Is gotta sweep Esos sonidos Bueno Gracias chicos Por ver este video Si fue así Dejen un like Y se suscriban a este canal Si les gustó Y Nos vemos en el próximo video O tal vez Podría hacer un live stream Porque tal vez Me gusta hacer live stream Pero bueno Adiós De cansado Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!